La noche es nuestra 2.0 Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Cae la noche y las luces se encienden La ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas Y se alista para vivir una noche espectacular Con ustedes La noche es nuestra 2.0 Buenas noches a todas las personas que nos miran a través de Telesucesos Canal 29 En High Definition 29.1 En Claro TV Canal 43 y en TV Cable Canal 73 Para mí un verdadero placer el hecho de compartir con ustedes También a las personas que nos miran por internet A través de Facebook Live Arroba Telesucesos o Arroba La Noche Es Nuestra 2.0 Bueno y ya este día de descanso prácticamente está a punto de culminar Mañana inician octavos de final en esta Copa del Mundo Vamos a ver cómo nos va en Rusia Qué es lo que pasa con los equipos del continente americano Mis pronósticos como que no son tan alentadores para estos equipos Me voy con Uruguay, me voy con Brasil De los que pasan a la siguiente fase a cuartos Veremos qué es lo que pasa Y como lo dije en redes sociales Tal vez muchos de ustedes no lo sepan Yo puse que me digan quiénes pasan Cuáles son los equipos que van a clasificar a cuartos Quiero confirmar Porque ya he hablado con algunas empresas Y voy a tener regalos para las personas que acierten esos nombres De los equipos que clasifican a cuartos, semifinales y a finales Así que pilas, tanto en Facebook como en Twitter Vamos a empezar a jugar con la Cris Castelo Hola Camilo, buenas noches Saludarte Lo mismo a todos los amigos televidentes Dicen que estoy con la misma chompa, sí La verdad me dio ganas de volverme a poner la misma chompa No entiendo cuál es el drama Así que bueno, así estamos Fecha clave del campeonato ecuatoriano de fútbol Vamos a ver qué pasa con Barcelona mañana Vamos a ver qué pasa con Liga Deportiva Universitaria el lunes Mañana Liga prepara muchas cosas Primero el sábado la Liga Fest, mi estimada Cris ¿Qué nomás va a haber en la Liga Fest? Van a estar jugadores del 2008 firmando camisetas, autógrafos Se va a poder ver el mundial en pantallas gigantes Va a haber puestos de comida Va a haber una, es una pequeña fiesta en homenaje a los 10 años de la consecución de la Copa Libertadores Me gusta, ¿y a qué hora arranca? Arranca a las 9 de la mañana ¿Y termina? A las 5 creo Perfecto, entonces yo puedo ir luego del almuerzo, ¿sí puedo ir? Sí, claro, por supuesto, así que eso El domingo hay otra Liga Fest, esta vez es una entrada pagada Una cosa muy bonita que hemos organizado en el Centro Comercial Paseo San Francisco en Cumbayá ¿Ya? También se va a poder ver el mundial, también es con comida, incluye algunas otras cosas ¿Y vas a ir a los dos lugares? No sé si pueda, el domingo sí voy a tratar de ir a la fiesta esta de Liga Y también el agradecimiento a justamente la gente que me ha tenido el honor de invitar La gente de Liga al lunes, que va a haber un almuerzo ese día sin la fecha conmemorativa Claro En el Hotel Finlandia, gracias a la gente de Liga que me ha llegado la invitación Ahí vamos a estar y por supuesto estaremos atentos a lo que suceda A ver, el lunes el partido, también se van a hacer cosas porque ese día como tal Así que Liga festeja este fin de semana hasta el lunes prácticamente sus 10 años de la Copa Ojalá que sea con una victoria anticatólica, que es lo más importante en el campeonato Pues sí, se juegan todo anticatólico Para poderse quedar con la etapa, mi querida Cris ¿Alguna novedad en Liga para el partido del día lunes? No, el mismo equipo regresa Anderson Ordoñez Ok, entonces básicamente esa sería la novedad Exacto, regresa Anderson Ordoñez porque estaba suspendido Había sido expulsado en Ambato y retorna a la titularidad Ese es todo el cambio, mi estimada Cris Perfecto, entonces, y con respecto a la Copa del Mundo Entonces ya saben, las personas que se vayan a Liga fest Pueden ver ahí los dos partidos Tanto Francia con Argentina como Uruguay con Portugal el día de mañana Y bueno, ya los partidos como se vienen dando también el día domingo, ¿no? ¿Pronósticos para estos partidos? A ver, voy a decir Vamos, güey, quiero saber Yo creo que Argentina le va a ganar a Francia Oiga, pero es mejor equipo Francia, no puedes negarlo Es mejor equipo Francia, pero tú sabes, Cris, que en el fútbol no solo juega eso Colectivamente es cierto que Francia es mejor Tuvo una mejor primera ronda De todas maneras, tampoco es que mostró todo su nivel Francia Obviamente mucho más que Argentina, que para mí es de las selecciones que peor clasificó Si hablamos de lo futbolístico Pero yo soy de los que cree que hay partidos que te tiran para arriba el ánimo Y fue muy emotivo como clasificó a Argentina de la nada Cuando faltaban cinco minutos para que se acabe el partido Y por esa razón creo que mañana Argentina, sin ser el favorito de nadie, puede ganar Eso mi estimada Cris Yo creo que gana Francia Y creo que gana Uruguay a Portugal Yo también creo que gana Uruguay a Portugal, en ese coincidimos Si, Uruguay es el único equipo que prácticamente está invicto en el tema de que no ha recibido goles Entonces es un detalle importante a tomar en cuenta Adicional a eso, a mí me parece muy creído Cristiano Ronaldo Pese a que existen muchas personas y lo respeto muchísimo Que dicen que es un ídolo y todo ¿De qué es un crack? Es un crack, nadie lo puede negar Pero a mí no me simpatiza mucho, entonces yo me voy con Uruguay Solo con la estadística de Uruguay es importante hablar Si es cierto, es el único equipo que no le marcaron goles Y alguien puede poner el dato en frío Pero a mí siempre me parece que es bueno contextualizar Claro Egipto cuando jugó con Uruguay no jugó con Salah Sí, sí, es un buen detalle Segundo partido de Uruguay fue contra Arabia Saudita Arabia Saudita, que era uno de los más flojitos Exacto, entonces casi no le atacó Y en el tercer partido con Rusia, que sí había sido el equipo goleador Jugaron cinco suplentes entre ellos todos los delanteros Entonces, no digo, Uruguay tiene una gran defensa A mí me encanta Jiménez y Godín Tremendos jugadores, siempre han sido muy sólidos en eso No solo en defensa, sino en ataque Pero tengo mis dudas, sinceramente De que ese dato sea tan revelador Como que digan, ah, no es el único que no le han marcado Bueno, pero si también ves de contra quién juega Que viene a ser Portugal Portugal viene a ser Cristiano Ronaldo Y diez compañeros más O sea, tampoco es que marcan una gran diferencia Por equipo Uruguay es más Y por la garra charrúa yo me atrevo a decir que Uruguay pasa Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Con respecto a España, Rusia Que juegan a las nueve de la mañana del día domingo España, ¿no? Así Sí, España, pero no creo que sea fácil ¿No crees que sea fácil? No, porque los locales van a tener el apoyo Todo lo demás, pero sí, es mi favorito Tú sabes que yo siempre digo que España va a ser campeón Entonces ¿Y te atreverías a dar un marcador? En ese partido pienso que hay tiempos extras No sé si penales ¿Tiempos extras? Yo me voy a un 2-1 a favor de España Sí, sí, sin lugar a dudas 2-1 a favor de España Vamos a ver qué es lo que pasa Cómo se dan las cosas ¿Y Croacia, Dinamarca? Creo que pasa Croacia Ahí no Sí, Croacia, yo también me voy por Croacia No le veo mucho drama, la verdad Bueno, el partido que sí va a estar Para nosotros sumamente interesante Viene a ser el del día lunes Exactamente a las nueve de la mañana Brasil versus México México que viene Con... O sea, me parece que ha sido uno de los equipos Revelación del Mundial La gente no esperaba que México llegue Por lo menos yo no le daba tanto a México Ajá Y de repente mira lo que ha pasado Igual la euforia, cómo se vive dentro del país Y bueno, ya lo que es Brasil, sí, pentacampeón Y toda la cosa, eso ya es otra cosa Así es Pero aún así ha venido ascendiendo igual el nivel Me parece que van mejorando los jugadores del equipo brasileño Hay que ver cómo les va Sin embargo, yo me voy con Brasil Así a ojos cerrados, Brasil gana Pese a que muchas personas dicen que México Sí, yo soy una de esas personas que dice que gana México No, mira, Brasil es el mega candidato de todo el mundo Así es Según las apuestas, según el nivel, según las individualidades Ahora, Brasil no convenció México venía... Imagínate si México no perdía el partido con Suecia Bueno, se te subió todo el volumen Bueno, si México no ganaba el partido contra Suecia Creo que el drama habría sido mucho mayor Y piensan que no hay sorpresas del domingo Por el favoritismo que tiene Brasil Yo, Cris, tengo mis dudas Vamos a ver qué termina sucediendo Qué termina pasando Qué termina pasando Han pasado cosas bien raras en este mundial Que no se han visto en otros Exacto Entonces, prefiero esperar Pero yo creo que México puede ser la sorpresa Y es que siempre mira Y con gol del chicharito Lo único que les digo Puedo equivocarme yo en la llave de Brasil Puedo equivocarme Pero siempre cuando nosotros escogemos los favoritos Siempre acuérdense que hay sorpresas Siempre hay sorpresas en cuarto Siempre hay sorpresas en semifinal Lo que no ha pasado hasta ahora Es que hay sorpresas en la final De los mundiales Siempre es muy lógico Yo creo que este mundial Como ha estado tan raro Podría ser el mundial de que haya un finalista Sorpresa Alguien que nunca ha estado Que no haya estado Bueno, eso me parecería como un poco extraño Y es claro Lo que hemos venido viendo Mundial tras mundial Y lo que hemos estado acostumbrados A verles Siempre a los mismos referentes históricos Disputando esta final Pero bueno, vamos a ver Qué es lo que pasa Y con el último partido Que no, pues no es el último partido Porque el martes se acaba Bélgica, Japón El último partido del lunes Bélgica Bélgica Largo Ese sí Ya, Bélgica Dudo que se caiga Sí, no hay Hay como que no hay mayor cosa No hay mucho que decir al respecto Sí, sí Es que Japón Tuvo un buen partido con Colombia Aprovechando una expulsión Después hizo un gran esfuerzo Por empatar con Senegal Y el otro día perdió con Polonia A mí, de los que pasó Es de los que Por historia Porque alguien me dirá No, Argentina pasó peor Comparto Pero Ah, claro Pues perdiendo prácticamente Japón no tiene trascendencia O sea, no le veo por dónde En cambio en Argentina Tú ves a Messi Agüero Dices, tiene por dónde levantarse Pero Japón no lo veo No lo veo Bueno, vamos con los últimos partidos De octavos Que vienen a ser los del día martes A las nueve de la mañana Suecia versus Suiza Me voy con Suecia ¿Tú? Yo me voy con Suiza ¿Por qué? Suecia mostró mejores cosas Sobre todo en ese último partido Ganó el grupo Sí Pero Suiza le empató a Brasil, verás Le ganó bien a Pero también Ninguno de los equipos Me parece que este mundial Ha estado emparejado Pero hacia abajo, ¿no? El nivel Entonces Pero y poco a poco Me parece que van creciendo Los equipos Entonces tú hablas de un partido Que de Suecia con Brasil Pero que no estaba Cuando Brasil no estaba Con su mayor potencial O estaba venido a menos también Sí, estoy de acuerdo Es verdad lo que tú dices No era el mejor nivel No era el mejor nivel De los brasileños Siempre en el principio De la Copa del Mundo Pero de todas maneras Me parece que Suiza Suiza ha ido evolucionando Imagínate El anterior mundial De frente a Ecuador Ha ido en un proceso Ah bueno, eso sí Yo veo los mejores jugadores Pero tampoco es que con Ecuador Sea algo para medir Porque al fin y al cabo Nosotros no estábamos De buen nivel Es que si tú te pones A ver los equipos En la Copa del Mundo Han cambiado mucho La misma Alemania De aquella Alemania Que le volvió 7-1 A Brasil Tú veías Y se repetía En cuatro nombres En cambio hoy En Suiza Sí se repiten varios nombres Que ya tienen un mundial Y eso a mí me parece perfecto Además Suiza Suiza-Suecia Es un clásico Para ellos Acá es como que no tiene Mucho interés Yo te digo O sea puede ser la llave Menos atractiva Pero a mí me parece Que Suiza pasa ¿Y Colombia-Inglaterra? Ahí para mí puede ser Otra sorpresa Yo soy siempre fanático De los ingleses Pero no me gustó Cómo jugaron la fase de grupos Del primer partido muy mal El segundo sí Se destaparon Golearon Pero los rivales También eran muy débiles No a Panamá Panamá no Ni para medir con Panamá Y cuando tuve que jugar Con Bélgica Eso sí Con cinco suplentes Muy inferior Inglaterra Muy inferior Entonces No sé Me late que Colombia Es difícil Bueno Colombia Tiene Igual Como que les están Apoyando muchísimo En su tierra Y como que Como que les han hecho No sé Como que ha crecido La expectativa Referente a ellos O será que nosotros Estamos de esta parte Y claro No vemos Cómo es la euforia Del otro lado Pero yo personalmente Me voy con Inglaterra Te vas con Inglaterra Me dirán lo que Sí, sea lo que sea No, bueno, está bien Irse con los favoritos Está bien Tienes opciones De fallar menos Uno queda expuesto Cuando se juega Por un equipo Ah, pues estás diciendo Que voy ganando En la apoya mundialista Ah, hicimos un apoyo En la radio Con Cris Que somos compañeros Está ganando Entre los compañeros Y estás bien En el término general Es con los oyentes Pero hasta ayer ganabas Y ayer no te fue tan bien Vamos a ver Cómo te va con la fase de grupo No, pues no importa Solo son dos partidos Bueno Hoy inicia A las ocho de la noche El encuentro En Ambato Técnico Universitario Recibe a Deportivo Cuenca El día de mañana ¿Cómo están Esos partidos, Camilo? Si sabes El día de mañana Está Delfín Macará A las tres de la tarde Y a las seis de la tarde Independiente Bárcelo En este partido También se vuelve atractivo Por la diferencia Que hay ahorita En la tabla de posiciones Y porque La liga va a jugar También sabiendo El resultado Del partido anterior Hay que tomar Estos detalles en cuenta ¿O crees Que no pasa nada Que simplemente La liga gana Y ya se fue Con la etapa Y así es toda la etapa No Creo que no hay Cómo sentenciar Las cosas Aunque sí me parece Que está muy cerca Porque mira Incluso perdiendo Va a mantener la punta Pero por un punto Sí, pero tiene dos partidos Que para mí La liga los debe ganar Contra Guayaquil City Contra el Cuenca Este partido Es el más duro Yo confío en la liga Porque la liga es local Porque la liga ha sido El mejor local de este año Porque no ha perdido Sí, 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 se ha sido El mejor partido de este año Porque a la misma Católica le ganó Y porque a mí me parece Que están queriendo vender Una imagen de la Católica Que yo respeto mucho Y que me parece un lindo equipo Pero me parece que están Veniendo una imagen De que fuera un equipo Imposible de derrotar Que es la belleza Que es el que mejor juega Y yo he visto Los partidos de la Católica Y así como le conozco Sus virtudes Le conozco sus pecados Bueno, de ganar Católica Se queda dos puntos de liga Porque tiene 37 puntos Está en tercera casilla Y se ubicaría con 40 puntos En segundo lugar En caso de que Barcelona no gane Yo creo que Barcelona Va a ganar Y creo que liga va a ganar De todas maneras Vamos a ver Qué pasa, Cris Es difícil saber Bueno, pero Si liga gana 45 puntos Prácticamente Las cosas son como son No, si liga gana Para mí se acaba la etapa Y sí, porque Por más de que Barcelona Gane Son cuatro puntos Pero liga ganando Uno de los dos siguientes Gana ya matemáticamente Ahora Entonces Me parece que podría ser Con Guayaquil Ahora No hay que adelantar las cosas Me parece que liga ha hecho Los méritos suficientes Porque es cierto Mucha gente dice Juega feo liga No saben cómo está puntero Ok, yo puedo compartir Que de medio hacia adelante El volumen de juego de liga A veces deja mucho que desear Se pierde Todo lo demás Sí, sí, es verdad Pero hay una cosa Que siempre hay que analizar En el fútbol Y que se olvidan Porque nos encanta hablar De los goles Del ofensivo Del espectáculo Pero también hay otro arte Que uno puede compartir o no Que es el saber defenderse Y por algo Liga es el menos batido No, súper bien la defensa Y por eso Y por algo La defensa no ha cambiado En todo el año Indiscutible Entonces Eso me parece Que no ponder a nadie De liga Nadie, nadie, nadie Siempre dicen Que juega horrible Sí, pero juega Ok, de medio hacia arriba Tiene problemas Pero y también Ganen la liga Es muy complicado Ganar la liga Así como Yo digo que es Difícil que liga gane Que siempre requiere Las individualidades De que se prenda barcos Etcétera También digo que Eso suele suceder ¿No es cierto? Entonces así está más o menos El tema ¿Tú cómo lo ves? Cuéntanos Verás, yo con Guayaquil City Le veo complicado Porque a liga no es que le va De lo mejor en la costa Entonces Yo lo veo así No le veo algo fácil Pese a que A que el equipo De Guayaquil City Se encuentra en décima casilla Y es uno de los Más flojitos Del campeonato Sin embargo Son once contra once A liga no le va bien allá Ya lo ha demostrado Hay que ver qué es lo que pasa Luego viene Deportivo Cuenca Pero es aquí Entonces ahí ya cambian las cosas Para mí que aquí sí gana Claro, claro No, exacto Por eso te digo O sea Claro que ahora Imaginemos un escenario Que liga Pierde Evidentemente Más allá de tener Para mí el calendario Más favorable Pero mira Mira lo peligroso Que es que liga pierda Con Católica Este lunes Porque aparte Se creó un clima De malestar Entre los hinchas Por el tema Por el tema Que ya todos conocemos De lo que se levantaron Los jugadores Y no decidieron Entrenar el día lunes Entonces claro Se convierte En una atmósfera Media fuerte Yo justo el día de hoy Estaba chequeando En redes sociales Y veía Veía justo Las críticas Que habían Hacia Hernán Y Hernán Les contestaba Y les contestaba De buena manera Pero mucha gente Les decía O sea Tienes la obligación De jugar bien La obligación De ganar La obligación De ponerte el equipo Al hombro Y es verdad O sea Es un peso Sumamente fuerte Que en realidad Es de todo el equipo Pero lastimosamente Se iban Contra el capitán Y yo te digo así Yo leí Claro No estoy plenamente De acuerdo Sí Es peligroso Que liga pierda Por muchas cosas Por lo que tú dices De la reacción De la hinchada Por el clima Que se puede crear Y también Porque la confianza Cris Se iría al piso Y con la presión Obligada De ganar los dos partidos Más allá de que siga Dependiendo de sí mismo Liga Ahora De todas maneras Me parece que no es definitivo Lo que sí es definitivo Para otros Porque es que Liga Tiene que Tiene que Yo digo Poder con la presión Y esto Ojalá que el cuerpo técnico Haga entender a los muchachos Liga no se juega La última carta Con Católica No, no Se juega la última carta Con el cuerpo Y mucha gente Yo escucho decir Que el partido Más importante De liga Es con Católica No, pero sí Es el más difícil Es el más difícil Claro, porque están ahí mismo ¿Sabes por qué? Son los tres primeros De la tarde De posición Porque es como Como en el tenis Y alguien que juega tenis Me va a entender Es como que estás 40-15 Tienes para liquidar El game ¿No es cierto? Si es que Católica gana Te pones 40-30 Y las cosas se ponen parejas Pero de todas maneras Tienes para definirlo Bajo tu Bajo tu propio No dependes de nadie En cambio El que sí se juega Su última carta Y de esto Nadie habla Es Barcelona ¿Me entiendes? En su partido Si Barcelona No le gana Al Independiente El Valle Vea Liga Puede perder Ganar Pero Barcelona Queda muy complicado ¿Pero por qué? Porque Barcelona Mira Tiene que enfrentar Al técnico universitario Allá En Guayaquil Y luego tiene que cerrar Con la Católica Con la Católica Es más difícil Entonces Barcelona No puede darse el lujo De empatar Pero mira Te digo una cosa Si Barcelona No gana El sábado Para mí Así pierda Liga Es tremendo resultado Te digo Escúchame Si Barcelona No gana el sábado Pase lo que pase Es bueno para Liga Pase lo que pase Claro que es bueno Ahí es bueno un empate Porque mantiene la diferencia Es bueno para Liga Y es bueno para Católica Y claro Si gana Católica Como yo decía Claro porque suma Católica El rival podrá ser Católica Pero por ejemplo Que es terrible Que realmente es presionante Que Liga pierde Y que Barcelona gane Ahí sí la cosa se pone Difícil Porque ya son dos equipos Y Liga no puede fallar Se le acabaría el colchón Que sacó De manera justa Según mi punto de vista En Guayaquil En los dos partidos Bueno si Barcelona Le gana al Independiente Y Liga empata Se queda igual a dos puntos Pero Hay que ver Que también sumaría Treinta y ocho puntos Lo que es la Católica Y se vienen Y se vienen los siguientes partidos Y ya se pone como que Emparejado prácticamente La tabla de posiciones Y son partidos a muerte Y son dos partidos En los que prácticamente No puedes fallar Exactamente Y ahí es donde se complica Durísimo Pero a la vez se pone Más emocionante Para el tema del espectador Entonces nada de eso Hay que dejar de lado De acuerdo plenamente contigo Cris Así tal cual es la historia Así mismo es Me gusta Así que bueno Tienes un cuadrito De los cosas del mundial Me dijiste tú Tengo un cuadrito Que no le he mandado a Ale Mándele Mándele Para que Para que En este momento Edi te paso Para que nos pueda poner Si no luego me van a hablar Que no les paso Y yo quería publicar Y ya nada Pero por favor Hasta eso cuéntales algo A nuestros amigos televidentes Para yo poder Buscar Bueno No Eso con respecto a lo del campeonato Estaremos muy atentos Otra cosa que Que se pone en la mesa En el tapete Es Que pasa Que pasa Con un tema Que es importante No es cierto De Se me fue a caer la idea Porque estaba aquí Es que me mandan unos mensajes Oiga Le digo Pero bueno Mientras tú buscas La cuestión Yo decía Vamos a ver Que termina pasando Y pregunto Que pasa Si es que Empatan los dos Si empata Barcelona Con Independiente Y Liga Con Católica Que no sería raro No sería raro Liga se pone Con 43 puntos Barcelona Se pone Con 39 puntos Y Católica Se pone Con 38 Mira Entonces Este es otro mito Que quiero derribar El empate De Liga Con Católica Dependiendo Del resultado De Barcelona Puede ser muy bueno ¿Por qué? Es interesante En ese ejemplo Liga queda A un partido De ganar la etapa Sea con Guayaquil City O con el Cuenca ¿Si me entiendes? Mientras Barcelona Tenga margen de error Cero Porque ¿Qué pasa? Si es que Barcelona gana Los dos siguientes Y Liga Simplemente Se acabó Ya nada Porque mira Son cuatro puntos ahorita Cuatro Hay tres Y ya no le alcanza Cuatro Si es que se mantienen Los cuatro Muchas gracias Liga Lo supera con siete Y se acabó Es más Si es que eso pasa Cristina Si es que la diferencia Se mantiene O se aumenta Este fin de semana Te puedo apostar Una tacita de café Como dice nuestro compañero A que Liga Gana la etapa En Guayaquil Así Te la Te la puedo jurar Si es que es así Oye Y si conversamos De los nuevos refuerzos Que se vienen Acá al campeonato nacional ¿Qué tal te parece El tema de Joffre Guerrón A Barcelona? A ver Es dolorosa la pregunta Porque uno se acuerda De Guerrón en Liga Claro Y justo esto De que estamos recordando Los diez años Fue el mejor jugador De la Copa Y también la venta Del jugador Del otro jugador Que acaba de irse De Barcelona Que viajó ayer Si ayer Es un jugador Identificado con Liga Y en eso En eso duele Pero Honestamente En el tema del fútbol Más allá de lo bien Que me cae Guerrón De que le deseo Que le vaya muy bien En Barcelona Te digo una cosa A mí no me parece El gran aporte Y me parece una moneda Demasiado riesgosa Para Barcelona Me explico Los equipos de la costa Como que se han arriesgado Mucho Ejemplo Jefferson Montero No le rindió Ya se va No va a renovar El contrato Pero igual Es una carta Que tú te juegas Y qué tal si le va bien Qué tal si recupera Un porcentaje Yo sé que no la totalidad Pero sí un buen porcentaje Y marca una diferencia abismal Esa es la apuesta La apuesta es ¿Podrá MLEC Recuperar al Montero De aquellos tiempos De la selección Que era intratable Se jugó a eso No pudo No pudo No fue ni cerca El refuerzo que MLEC esperaba Ya se va No le van a renovar El contrato Con Guerrón ¿Podrá Barcelona Recuperar al Guerrón De Liga Del Tigre De México Que fue la última Gran campaña ¿Será? Yo me pregunto Porque Guerrón Hace dos años No es figura Cris Hace dos años Ha jugado cuatro partidos En dos años En dos años Tiene seis meses parado Por más de que trabaje Porque lo conozco Y sé que se cuida Debe estarse cuidando Y todo Tú sabes que no es lo mismo La competencia Que el trabajo Precompetitivo O estar entrenando No es lo mismo Que jugar El ritmo futbolístico Es lo que más Le va a costar a Guerrón Ahora Si Guerrón lo traes Todo el año Desde enero Y me dices que a partir de abril A partir de junio Va a comenzar A mostrar un buen nivel Te digo Válida la apuesta Ahora ¿Por qué para mí Barcelona se equivoca? Es que es a mitad de año Entonces mira Que le cueste tres o cuatro meses Meterse en el fútbol De Barcelona a Guerrón Para mí Demasiado tarde Para los objetivos Que Barcelona tiene En la segunda etapa Que es ganarla Si no logra conseguir Ahora Ahora Si Barcelona gana la etapa En esta posibilidad Que todavía existe Ahí sí Me parece que con tranquilidad Lo pueden recuperar a Guerrón Y es un gran acierto Pero con la presión De conseguir Sí o sí La segunda etapa Si no la gana Uy mamita Me parece demasiado riesgoso Y no sé cuánto le paguen Pero supongo que no es barato Aunque él dice Que no es un jugador caro Esa es la cosa ¿Qué crees tú? ¿Y yo qué considero? Yo considero que Él está pidiendo Acorde a lo que él A los objetivos Que él ha alcanzado O sea En cuanto al económico Es así Lastimosamente Sí es Caro para nuestro medio Eso es algo Que hay que decirlo Pero también fue nombrado Dos veces mejor jugador De copas internacionales Entonces Al respecto No hay cómo decir No, no Está claro que es un jugador Que donde llega a rendir Es de primer nivel De primer nivel No sería el colmo Que yo diga lo contrario Eso sería mentira a la gente Pero Insisto que no No es tan fácil recuperarlo Sí, no es tan fácil O quién sabe que venía Pero no Pues por más que se entrene En algún lado Hubiésemos escuchado No, en realidad no O al menos yo no he sabido Sí, sí, sí Y con respecto A los refuerzos de Liga A ver Lo que pasa es que Que se escucha Porque Liga va a hacer una evaluación Al final de la etapa Cris A ver Bueno, pero estamos A dos semanas también Sí, pero Tú sabes que va a depender De si la gana o no ¿Me entiendes? Las obligaciones cambian Pero por ejemplo En el caso de Pellerano Que no viene jugando Sí, ok Ahí voy Mira con los extranjeros Gavarini ha cumplido Para mí el mejor arquero Del campeonato Pase lo que pase Con la etapa Él se mantiene Sí Sí, es un hecho Bueno, en la defensa Hay dos extranjeros El uno ya Que ocupa posición ecuatoriana Que es Horacio Salaverri Y Pellerano ¿Por qué hablo de Salaverri Y Pellerano? Porque la deducción Es lógica, ¿no? Si Guerra y Ordoñez Son los titulares ¿No es cierto? Tú necesitas tener Una alternativa O dos alternativas Nunca han jugado Las dos alternativas Nunca Nunca Apenas tuvo un debut Pellerano Y Salaverri ha jugado En otros partidos Cuando ha sido ausencia Como por ejemplo El anterior partido Que no jugó Ordoñez El reemplazo Entonces Entonces es demasiado Ilógico Pensar que puedes ocupar Un cupo extranjero En un jugador Que casi no ha tenido minutos Entonces lo de Pellerano Se va a terminar Yendo Pellerano No por culpa de él Seguramente es un muy buen jugador Su trayectoria Así lo dice Pero lamentablemente Cris Las circunstancias Son esas, ¿no? Son esas Y se va a tener que ir Y después en el medio Está otro jugador Que hoy es suplente Y eso No contenta A ningún cuerpo técnico Que tener un extranjero Suplente Que es Rodríguez Es que es mucha plata Ahí parada Ahora Es distinto lo de Rodríguez Porque Rodríguez Si es cambio habitual Si juega Y para mí En efectividad De cuántos minutos Que ha jugado Para mí Rodríguez Ha respondido Si yo fuera Pablo Repeto A Rodríguez lo dejo Porque además Me parece que Es el único jugador Que tiene características Diferentes En el medio campo de liga Si tú te fijas Tiene a los Julio Que son rapidísimos Tiene a Guerrero Que también es de los jugadores explosivos Que es un buen conductor Exacto Pero en cambio Rodríguez Tiene otro tipo de juego Remate a media distancia Más pausado Buena conexión con Barcos Yo no me deshacera De Ecuador Rodríguez Y bueno Delante Barcos Que si no pasa nada raro No estoy en la capacidad De confirmarlo al 100% Más allá de que lo dijo Públicamente Sí, sí Lo dijo Porque algunas cosas Algunas cosas cambiaron En estas últimas semanas Y algunas cosas sé Y no puedo contarlas Porque me la pidieron Que no las cuente Solo digo que no Está confirmado Que Barcos Se queda al 100% En liga Más allá de que lo dijo No digo que se va a ir No estoy armando un escándalo Lo más probable Es que se quede Pero no hay como asegurar Al 100% Que Barcos se quede No, pues mientras No esté reconfirmado Por parte de la dirigencia En todos los aspectos No hay como Porque pasaron cosas Estos días Y no solo me refiero A lo de lunes A lo de lunes De los jugadores Y tal vez Se toma otra decisión No por parte de liga Liga quiere que se quede Barcos Obviamente Debe ser el goleador histórico Si Barcos hace un golcito Más el goleador histórico de liga Bueno Así que Para terminar este tema de liga Yo Estaba enojado Y yo quiero que se pongan pilas Todos nuestros amigos televidentes Porque vamos a abrir líneas Para jugar con el tema De resultados De la fecha de mañana Del mundial Así que por favor Eddie Chivo Póngame el número de teléfono En la parte inferior De la pantalla Que vamos a abrir Línea telefónica Para que ustedes Se comuniquen Con nosotros Bueno A ver Termine con el tema De liga Te decía que Para mí Es tan simple Saquen al defensa Que es Pellerano Y traigan un volante De creación Que tenga otro Otros aspectos de juego A los hermanos Julio y a Guerrero ¿Qué crees tú Que les falta a los hermanos Julio y a Guerrero? No No es que les falta Sino que Línea tiene que tener alternativas Cris O sea Yo lo que le veo al Chiqui Al Chiqui Guerrero Es que no es No mantiene su ritmo de juego Todo el tiempo No es constante No es constante Exacto Entonces tiene un partido En el que le va súper bien Y de repente al siguiente Se va pero de oreja Comparto Entonces Ese tipo de cosas No le hacen bien A ningún tipo Eso tiene que ver Eso tiene que ver Con la regularidad Yo hablo de las condiciones Y a mí me parece Que Los chicos Julios Son muy jovencitos No Los chicos Julios Son para mí Para mí Ahí está el futuro de liga Yo quiero que sigan jugando Pero todavía hay que trabajarles A veces Pienso que en algunos partidos Uno debería ser suplente Otro titular Me gusta más Lo que está haciendo Johan Que Anderson Sinceramente Pero me encanta Que liga tenga Ese abanico de posibilidades ¿Me entiendes? Jugadores rápidos Jugadores explosivos Que en el mano a mano ganen Pero ¿Qué le hace falta a liga? Un jugador No quiero sonar No quiero insultar Ni mucho menos Que no se entienda mal Mi comentario Un jugador más pensante No digo que no piensen Solo digo que un jugador más pausado Un jugador que tenga mayor pase Que aproveche justamente la velocidad de los dos Siendo muy preciso con los pases Eso es lo que le falta a liga Un armador Yo sé que de repente no le gusta el 10 No un 10 entonces Pero sí un 8 Que haga jugar al equipo Que pida mucho el balón Y que haga jugar al equipo Que lo busque más Que ofensivamente haga que liga mejore Eso para mí le falta Perfecto Ahí está Si es interesante tu comentario Porque en realidad es lo que le falta Y además Perdón Además no solo es un comentario Porque a Taufik le salió de la panza Y porque los Julios son Full explosivos Pero a veces como que no ven Que no más posibilidades No más tiene No y aparte es mezclado Con información Cris O sea Tengo información de algunos dirigentes Que me han contado algunas cosas Que también piensan de esa manera Entonces Probablemente liga busque eso Ahora Hay un rumor Esto yo no he podido confirmar De que Repeto busca un lateral Derecho ¿Por qué? Porque quiere que el Choclo Juegue como volante Y que tenga un lateral que le rinda ¿Qué tal le va como volante al Choclo? A mí me gusta más como lateral Pero Pero Todo depende del esquema de juego Y depende del día Como dices tú Eso es lo malo Con los jugadores de liga Que son poco regulares Bueno ¿Tienes el cuadrito? ¿Por qué el perfil ¿Por qué el perfil del jugador ecuatoriano Es así de irregular? O sea ¿Por qué razón crees tú? O sea Ya a modo personal A tu opinión personal ¿Por qué crees tú? Tú ves en otros lados Y en otros lados Es totalmente distinto Pero el prototipo del jugador Lo que pasa es que Es que no debes comparar Con el fútbol de primer mundo Porque ahí sí ya la constancia está ¿Me entiendes? Dada Y no tiene que ver con la nacionalidad Por ejemplo Yo veo a Antonio Valencia Que es ecuatoriano Juega a gran nivel Siempre O casi siempre A gran nivel Y mantiene una regularidad Pero ya está en el fútbol Élite En el fútbol Que no es élite Llámese el fútbol ecuatoriano El fútbol latinoamericano En general Con honrosas excepciones Pero si supuestamente O según lo que todos sabemos Es una liga sumamente competitiva La de Sudamérica Pues No Es que Hay que diferenciar Cris Los equipos sudamericanos Por ejemplo En países Tienen muchos jugadores Extraordinarios Pero pregunta En las selecciones Ahora que han pasado cuatro ¿Cuántos juegan en Europa? ¿Y cuántos juegan en Sudamérica? Claro Bueno Hay una diferencia Así al ojo Te digo Del 85-15% Así al ojo ¿Me entiendes? Están en Europa Se lleva Todo el talento Se lleva a Europa Que puede pagar O no sé si Europa Pero México O las ligas Que pueden pagar Una cantidad fuerte de dinero Entonces Lo que queda acá No es el reflejo De lo que ves en las selecciones No es Si tú ves el fútbol argentino No es el reflejo de su selección Si tú ves el fútbol brasileño No es el reflejo de su selección De hecho Ninguno juega en Brasil ¿Me entiendes? Entonces Hay que diferenciar esas cosas Ahora Yo creo que eso tiene que ver Con la metodología Con un montón de cosas Y aquí es difícil Ver jugadores constantes Y cuando comienzas a ver Una constancia, Cris ¿Qué pasa? Se va Se va Por ejemplo ¿Quién es constante? Sí, Fuente Tremendo Tremendo delantero Lo más probable Es que los ojos Ese es el tema Entonces mientras está consolidándose ¿Tú crees que va a aguantar El segundo semestre Haciendo tantos goles? Es muy difícil Entonces otra vez Se llevan el talento Y así pasa Por eso es que los jugadores Y el futuro de los equipos En Latinoamérica Está en regresar a ver A las formativas Porque mira lo que pasa En Argentina En Argentina venden A un chico Ponte este pavón Que juega en la selección Es la figura de Boca En el campeonato Inmediatamente ya lo venden ¿Pero qué pasa con Boca Y con varios equipos argentinos? Tienen las formativas trabajando Se va uno Viene otro Se va uno Viene otro El único que lo hace acá Es independiente del Valle El único Que se da el lujo De desarmarse Ocho veces Y puede volver a tener Pero es que también ¿Cuál es la inversión Que ellos han puesto A este proyecto? Pero es que eso Que ya no es proyecto Es una empresa gigante Lo conocí hace años Cuando recién inició Y yo me quedé fría Enrar a ese complejo Es espectacular Sí, por eso Pero entonces A lo que voy es Ahí es donde falta Que pongan la mano Los dirigentes Porque Por ejemplo Ahora Católica y Macará Que le pertenecen Los derechos de Sifuente Se va Sifuente ¿Y con qué jugador Lo reemplaza? ¿Qué jugador han trabajado Para prospectar Un posible reemplazo De Sifuente? Ninguno Y te toca esperar Dos, tres años A que tal vez aparezca uno Lo compras por ahí Que alguien que tenga buen ojo Y otra vez Te vuelve a sonreír la fortuna Pero son temas escasos ¿Me entiendes? No es que hay una Una Un principio No, para nada Para generar jugadores Y que eso te vaya sustentando Entonces En el fútbol ecuatoriano Se vive de eso De que te suene la flauta Como dicen popularmente De que latines De que te salga un gran jugador Vendes uno Y No pasa nada ¿Me entiendes? Liga, por ejemplo Años le pasó Tuvo Alberto Araujo Que fue el mejor central A propósito de los diez años De la Copa El mejor central De la historia de Liga Cris El Beto Araujo Le tenían que haber conseguido Reemplazo en el 2012 No, pues hay jugadores Que se inmortalizan En un equipo Y ese tipo de cosas No pueden pasar Por el bien de la institución misma Jugaste el año pasado Y no tengo nada Contra el Betito Que además Parece un tipazo de amigo Pero imagínate Hasta el año pasado No le conseguían un reemplazo Y hoy Digo yo Parece Parece Que vieron con un central De jerarquía Como es Guerra Y me alegra Pero si me entiendes Que es producto A una coincidencia En un trabajo Por ejemplo Los hermanos Julio Yo sé que se van a ir de Liga No digo este año Pero puede ser el próximo En un par de años Son jugadores de exportación Para mí de Liga Si Liga los trabaja bien Porque esos muchachos Si se los trabaja En ciertas cosas Para mí van a dar Ya La pregunta es ¿Ya hay jugadores Que estén entrando Al primer equipo Que ya estén trabajando Con características similares Para cuando eso suceda? No sé No digo que no haya Pero no lo sé Y debería haber ¿Me entiendes? Liga debería Y todos los equipos Deberían tener planes Para ir reemplazando jugadores ¿No es cierto? Y ya tener un esquema Un proceso De tanto de que hablan Si es el mismo entrenador Que juega de la misma manera Etcétera, etcétera, etcétera Pero ese es el problema Del fútbol ecuatoriano En general O sea No existe un proyecto O no te obligan A tener al juvenil A darle más minutos en cancha Y este tipo de cosas Entonces ¿Tú cómo les vas a dar La oportunidad A estos nuevos jugadores Que vienen de estarse fogueando Si simplemente No, pues o sea Van un ratito Yo he visto algunos jugadores Están un par de minutos De repente desaparecieron ¿No? Entonces Las cosas tampoco pueden darse De esa manera Entonces Es un proyecto Que no se mantiene Y que debería venir Desde la federación Debería venir Desde la federación Ahora Con el tema De la liga profesional Deberían Ver si es que Desde ese lado Lo proyectan también Porque es súper importante Para los mismos equipos Para los jugadores Por el bien del fútbol Para que siga creciendo El país Para que podamos llegar A otra A otro evento internacional Porque simplemente A este paso No vamos a irnos Si nosotros Hiciéramos un once Ideal ahorita Para Qatar Dos mil Veintidós ¿Usted cree que tenemos equipo? Bien difícil Le veo yo Claro Bien difícil No, o sea Para mí hay muchos jugadores Ahora Del nivel de la selección Si hay que trabajarlos No, no es No es fácil la cosa Pero bueno Así es más o menos Cómo funciona ¿No? Así Tenemos que ver Qué entrenador llega Y qué es lo que termina Pasando mi Cris ¿Y crees a la larga Que venga mismo el bolillo O no? Porque ya se dicen Múltiples cosas ahorita Yo la verdad Creo que sí va a venir El bolillo De hecho El doctor lo dijo aquí Que ya ha averiguado Por fuentes propias Y que le han dicho Que ya tiene la palabra Exacto ¿Por qué no mandamos El cuadrito Cris Para estos últimos minutos? Perfecto Mandemos el cuadro Pueden empezar a llamarnos Desde este momento Al dos cuarenta y cinco Sesenta y cinco Cuarenta y tres Dos cuatro cinco seis Cinco cuatro tres Aquí están los partidos Del día de mañana Usted lo único que tiene que hacer Es llamarnos Darnos sus resultados De cada uno de estos partidos Vamos a hacer justo en vivo Para que nadie diga que Puedes quitarme por favor El banner inferior Porque ahí no ve la gente Que partidos hay el domingo Ni el martes Ya muy bien Muchas gracias Chivo Muchas gracias Pueden llamar ¿Qué se ganan Cris? ¿Qué se ganan? Bueno vamos a sortear Ya uno de los regalos De los De los auspicientes Que yo conseguí Entonces En este caso Viene a ser Malteadas Waffles Una orden Para cuatro personas Ya O sea un desayunito Tranquilamente se va Consume lo que usted quiera Está perfecto Entonces ya saben Tienen que llamarnos Al dos cuatro cinco seis Por favor Póngame otra vez El número Aunque sea en otra esquina Dos cuatro cinco seis Cinco cuatro tres Lo que es no saberse De memoria El número de aquí Que terrible Entonces ya saben Dos cuatro cinco seis Cinco cuatro tres El día martes Finalizados los encuentros Vamos a ver Cuáles son las personas Que han acertado Pueden tanto Irse a los resultados O sea participar Por los resultados Como participar Por las elecciones Que clasifican a cuartos Este es un dato importante O sea hay dos chances ¿Qué te parece Si es que regalamos Lo mismo para el un lado Como para el otro Entonces ahí son dos regalos Me parece bien Ya perfecto Entonces ya saben Dos cuatro cinco seis Cinco cuatro tres Son los números De los que ustedes Pueden llamar A partir de este momento Y vamos a ver Pues qué es lo que pasa En esta En estas eliminatorias Que el día de mañana Y otra cosa Que ha llamado muchísimo La atención Es justo el baile De Jerry Mina No sé si es que usted Lo vio No Pues en Colombia Se está viralizando Justo el bailecito De Jerry Mina ¿Y no tienes ese video? Puesto Ahorita lo estoy viendo yo Deberías mandar Puesto que es para una Causa benéfica Y bueno para de una vez Terminar de despertar Esta euforia En el colombiano Y en el sudamericano Para un apoyo A la selección ¿No? Y para construir Por cierto Él que lo que quiere Construir es una escuela En la ciudad Donde él nació ¿Ya? Ajá Entonces tiene fin social Ya les voy a pasar En este momento Entonces El bailecito Igual al Al Eddie Para que nos lo ponga Perfecto Que todos puedan disfrutar De este swing A ver Camilo ¿Qué más nos tienes? Bueno ya No tengo nada más Que decir en el programa No puede ser He hablado Hasta la saciedad Cristina Me parece pésimo Lo que estás diciendo No pues ya hablé Que nos llamen Ya saben ustedes Al dos cuatro cinco seis Cinco cuatro tres Las líneas están abiertas Tenemos aproximadamente Diez minutos Para que usted se pueda Comunicar con nosotros Y podamos conversar Respecto a octavos De final del mundial ¿Cuál es el peor equipo Que tú consideras del mundial? Panamá quedó en último lugar Si no me equivoco Sí, Panamá es el peor Le bolearon Lo humillaron Pero estaba Dijo que para hacer Primera presentación El bolillo No, dijo que para Haber sido la primera presentación En un mundial Estaban perfectos Debutantes Islandia-Panamá Los dos se quedaron Hay que aprender La frase del bolillo Hay que aprender Ay, Dios mío Ya me imagino ahí Con tremendo motivador Como vamos a estar acá ¿Qué es lo que necesita La selección del Ecuador? ¿Un motivador? O una persona Mucho más técnica Eh, un motivador Una persona más técnica No sé Según aquí Algunos jugadores De Eraso Vino el La semana esta Y dijo que Ecuador necesita más Un técnico estratega Que un motivador Eh, yo pienso lo contrario A mí me parece que El país quedó muy dividido Con lo de Quinteros Mucho regionalismo Eh, me parece que Definitivamente no No ha estado bien eso O sea, tú te vas por el tema Del motivador Y sí Yo pienso que Yo pienso que Que es importante Que es importante Que se unan esas cosas Que otra vez se hable Del grupo Que se vuelva a unir Que no sea un inconveniente Yo sé que pasaron Muchas cosas por la federación Que todos caminen Al mismo lado Y sabes que pasa ¿Qué pasa? Que A ver Para mí el bolillo No podía hacer nada Con Panamá, Cristina O sea, en el mundial No, no Aparte que no tenía equipo Me parece el colmo Que alguien le esté exigiendo El bolillo Con Panamá Claro, si el equipo era Ya haber clasificado Al mundial fue tremendo Es como Vanessa Arauz Que me acuerdo Cuando clasificó Con Ecuador Con las mujeres Querían que en el mundial No le goleen a las mujeres O sea, imagínate eso Entonces me parece Que son injustos Y dicen que el bolillo No es estratega Y que no es táctico Y no sé cuánto Pero yo pregunto Si fuera así ¿Tú crees que solo Con motivación Pudo clasificar a Colombia Ecuador y a Panamá? Yo no creo Yo creo que El tipo sabe Es que es obvio Pues por algo es Pero Lo que dicen Bastantes Jugadores Que han entrenado Con él Es que él se preocupa Mucho del jugador En todos los aspectos En cómo se encuentra Con su familia Porque muchos De los jugadores No solo mantienen A su familia directa Que es decir Esposa e hijo Sino también A sus papás A sus hermanos Les ayudan Y todo ese tipo de cosas Y que él siempre está pendiente Y que no les falte nada Eso es lo que se dice muchísimo Y es por esa razón Que le quieren tanto Algunos jugadores Que han estado con él Ahora, claro Por el otro lado De que es farrista De que es De que le encanta La copa Y ese tipo de cosas Es otra vaina Pero Yo sí creo que Debería ser un estratega Y reforzar la parte psicológica También me parece interesante Creo que sí lo deben hacer Pero para eso Se puede ver Otros profesionales Que acompañen al grupo Yo lo veo así Está bien Está bien O sea Vamos a ver Qué decisión Toma la federación Yo solo digo Que a veces Se hablaba de Pinto También en los últimos días Está bien que te guste O no te guste O sea Y está bien Mandar esa discusión Por ahí Pero a mí me parece Cris Que todavía hay que analizar Y medir Por los éxitos Y a veces yo sí siento Que como ecuatorianos Somos muy mal agradecidos En serio El tipo ¿Qué dejó de hacer Para no tener una oportunidad? Pregunto yo ¿Qué dejó de hacer? El tipo nos clasificó A una copa del mundo Cuando se murieron personas Cris Sin ver este país En un mundial ¿Me entiendes? Lo que pasa Es que claro Pero también ¿Qué jugadores? Tú no puedes comparar Los jugadores que tenemos ahorita Pese a que hay Bastantes de un gran nivel Pero no Muchos mejores jugadores Hay hoy Que antes En Europa Antes jugaban aquí No pasaba nada Yo te digo Mira Ceballos era el arquero De Barcelona Jugaba aquí ¿Ya? Hoy tenemos por ejemplo Un Domínguez Que es arquero Que ya ha jugado un mundial Y que por ejemplo Está en Argentina Pero también tienes que ver La edad ¿Qué tiempo les toca? Estamos a cuatro años Del siguiente mundial No podemos tampoco Escucha Para mí Ceballos Ceballos es el mejor arquero Del Ecuador en la historia Solo digo Que dónde estaba En el 2002 ¿Qué había pasado con Ceballos? ¿Qué había pasado con Ceballos En el 2001-2000? ¿Me entiendes? Era un gran arquero Pero su historia En los últimos años Es que Es tremenda ¿No es cierto? Porque antes había jugado Una final de Copa Donde habría sido figura Pero lamentablemente No la pudo conseguir ¿No? Ya Listo La defensa Ulises de la Cruz Sí, ahí sí comparto No hay lateral Como Ulises de la Cruz Era el lateral derecho En ese tiempo Jugaba Recién se había ido de liga Y jugaba en el Ivernian De Escocia Ulises de la Cruz En ese tiempo Ejemplo bueno Tremendo lateral La pareja de centrales Era Iván Hurtado Y Augusto Poroso Que fueron los primeros Que jugaron después La Sombra También estuvo un tiempito Pero más con Luis Fernando Suárez Poroso jugaba en Emelec En un defensa central Bueno Pero para el medio local Nada del otro mundo Con trascendencia Hoy día tenemos A Erazo jugando en el extranjero Tenemos a Chilier jugando en el extranjero Claro en México Tenemos jugadores Que para mí Están en un mejor nivel Incluso que tienen mucho futuro Ya hablas de esa posición Como Imar Espérate de esa posición Ya Ahora Iván Hurtado Que fue tremendo Soberbio jugador Yo no estoy Ojo lo que estoy diciendo No estoy comparando Jugador por jugador Porque ahí Después ya con la historia Que consiguieron ellos Probablemente ganen Solo digo Quienes eran En esa época Cuando comenzaron el proceso Ok Iván Hurtado Un excelente defensa Tuvo sus salidas internacionales A México España Aunque ese tiempo jugaba Me parece que en Barcelona Ya Lateral izquierdo Raúl Guerrón Cristina Este muchacho Jugaba en el Deportivo Quito No le subestiman No, no, no No, no, no Para nada Era un lateral Y la gente creo que me va a dar la razón Un lateral así nomás De punta para arriba Nada Nada refinado Nada refinado Hoy día Tienes a Cristian Ramírez Que está jugando en Hungría Tienes No sé Hay jugadores que me parece Mucho mejor Poner un ejemplo No digo que vaya a la selección Un lateral izquierdo X Ya no está Walter Ayoy Porque ya son los años Que han pasado Pero Por ejemplo El Chavito Cruz Más que Raúl Guerrón Más que Raúl Guerrón Donde quieras Ya Medio campo Tenía Liga Ecuador Perdón A Edwin Tenorio Y Alfonso Obregón Era la pareja Alfonso Obregón De los mejores 5 Que yo vi en mi vida Pero en ese tiempo En ese tiempo Lo único que había hecho Alfonso Obregón Era ser capitán de Liga Lo único No había ganado Gran cosa Guerrón Unos campeonatos nacionales Obregón Unos campeonatos nacionales Nada del otro mundo Y Edwin Tenorio Que me parece que ese tipo Jugaba en el Quito En Barcelona Era Era el El obrero Pues de esa selección Cristina El achero Pues el El cumplidor ¿Me entiendes? Nada Técnico No me vas a decir Que hoy día Cristian Novoa Que es Bueno, Cristian Novoa Sí, sí, todavía Sí, el jugador Que es el referente Ahí tienes Después hay que ver Hay algunos Orejuela, por ejemplo Hay algunos Para mí de mejor pie No que Obregón Obregón sí era Más allá de lo poco Que había ganado Tremendo como jugador Listo Y los extremos Jugaban así Laterales Los extremos Jugaban así Comenzó a jugar Edison Méndez Comenzó a jugar Edison Méndez Jugaba Cleber Chalá Hoy día Antonio Valencia Que tiene todo día Para jugar Y ¿Qué edad tiene Antonio Valencia? 34 me parece 34 33 ponle ya Veamos Cuatro años más tarde Que se viene Qatar 2022 Sí, pero Cristina Va a tener 37 Pero estamos hablando De la eliminatoria Y le va a alcanzar Antonio Valencia Que es un referente Pero a las eliminatorias Pero bueno Quítalo Antonio Valencia Ponlo a Romario Ibarra Y a Renato Ibarra Los dos Ibarra El de Católica Y el de la América De México Lindos jugadores Sí Pero igual tendríamos Que ver Qué edad tienen Y ojo Que no estoy diciendo Que son las únicas opciones Ahí hay varias opciones Para que aparezcan En estos cuatro años A lo que voy Este comentario Es que sí hay Cristina Sí hay El bolillo Con poco Con poco Clasificó la selección Ecuatoriana En ese tiempo Los jugadores ecuatorianos No se iban al exterior No eran Los más famosos Claro Tenía un delantero Como el team Eso sí Hasta la sombra De hoy No aparece uno Que haga los goles Que hacía el team Claro Eso sí sería mentiroso De mi parte Entonces El team Cabiedes Cabiedes fue muy bueno Cabiedes fue muy bueno Sí Cabiedes fue muy bueno Pero no es que no hay Y el bolillo Entonces Y otros jugadores Que podrían despuntar también O sea De aquí en un año Empiezan los partidos ¿Podrían despuntar? Sí Solo volviendo al tema Para eliminadores Claro Insisto Yo no creo que debemos Ser mal agradecidos El tipo Clasificó Y lo mínimo Que dejó Es la puerta abierta Para volver en algún momento Que después No te puede gustar Muchas formas Que no es lo ideal Pero tres mundiales Algo de saber Pues Algo de saber No seamos mal agradecidos Por Dios Antes Ecuador no clasificaron Y por si acaso ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno quiere mejorar Y está bien Uno siempre tiende Que a mejorar Para arriba Quiere algo mejor Pero eso Es lo lógico Es lo lógico Está perfecto Debes aspirar a algo más Ya aspiramos Pues Decían que la línea colombiana Estaba caduca Viene este argentino Engañador Por no decirle otra palabra ¿Y qué terminó pasando? Nada Entonces Entonces Yo te digo Prefiero Malo conocido A malo por conocer El bolillo Con todos sus defectos A tres selecciones Incluida Ecuador Clasificó Malo conocido Que malo por conocer Bueno Tengo mis serias dudas Al respecto De todas formas Ya se nos ha acabado Todo el tiempo No podemos seguir conversando No podemos seguir conversando Más al respecto Les mando un fuerte abrazo Disfruten de este fin de semana Vean el mundial Vean el campeonato ecuatoriano Tenemos fútbol Para estar de mañana Y de tarde Un fuerte abrazo Y con nosotros Hasta el día lunes Chao Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervinen